Hola, hola, ¿cómo están? Fuerte abrazo para todos. Hoy, hoy los bravos de Juárez buscarán la épica, buscarán ganar por primera vez desde que ascendieron al máximo circuito a los Tigres de Belko Paunovic. Juárez, mi querido Rafa. Esto es lo que nos manda Mauricio Barbieri, que hace un cambio de la derrota frente a Monterrey. Ingresa José García y sale Jaretta Ortega. Benny Díaz en el arco, línea de cuatro, Orquín y Abella. Carlos Salcedo con García. La pareja de centrales en el medio campo, Guilherme Castillo con Diego Campillo. Por las bandas, Ian Torres y Diego Valois. El enganche es Dieter Villalpando, acompañando a Oscar Estupiñán en puntes. Un 4-2-3-1, lo que nos presenta Mauricio Barbieri. Correcto, y esto, Fer, nos presenta el cuadro de Belko Paunovic. Con Abuel Guzmán en portería. La línea de cuatro con Angulo, Reyes, Pereira y Garza. Pizarro, que aparentemente hoy estará en la contención junto a Gorriarán. Marcelo Flores y Lainez por fuera. Detrás de Ibáñez estará Osiel Herrera. Por supuesto que llama la atención ver a André Pierre Guignac en el banco. Siete victorias para Tigres y tres para tres empates sin ninguna victoria. Pero bueno, eso es historia. El árbitro Silva se abre el telón y comienza la función. Es el último partido de la jornada. De la jornada número nueve. Los Bravos de Juárez buscarán dar la campanada frente a los Tigres de Belko Paunovic. Un partido perfecto a la ubicación de Lainez que le pone la almohada y engancha hacia el medio. Y puede ir otra vez Diego. Va para Nando. Gorriarán. Osiel. El centro. Marcelo estaba solo. Estaba completamente solo. No le alcanza a medir bien. No le impacta de buena manera. Y se va la primera grande del partido. Qué linda jugada, ¿no? La mejor que nos han regalado en estos diez minutos. Ya es un monólogo de Tigres. Pero como cae por sorpresa, gana la espalda de los Contenciones. Dando Gorriarán, que ya había mencionado Fer. Lo va a soltar mucho el tener a Guido. Acá viene Diego Lainez. Va por el centro. Tocó bien para Osiel. Qué bien utilizó el cuerpo. Tiene Ibañez. Tiene a Diego. Allá viene el centro. ¡Ibañez! ¡Se le metió el espíritu de Márquez Lugo! Pero aguántame. Me sirves más en la banca. Acá viene el pase filtrado. ¡Esta es buena! Nico, el remate por un lado. Pero estas son las clases de acciones que tiene que aprovechar Nico Ibañez. Tiene la presión de que fue campeón de goleo. Tiene la presión de lo que costó. Tiene la presión de eventualmente, tal vez, ser sustituto de Iñac. Por supuesto, después le hace falta de medio campo para adelante. Mientras no aparezca Dieter y no tengan la pelota, es difícil. A ver si aquí... Mira Nando. ¡Correarán! ¡El disparo! Y vean y que manda. Hacia un costado. Le botó Bravo. Pero el uruguayo lo intentó. Anda fino a lo largo del torneo. Le dieron tiempo y espacio. Soltó la derecha. Ha estado en contra de los Bravos. Ojito con esta que viene Marcelo. La pide Ibañez. Viene Flores. Viene el Golden Boy. El centro. ¡El rebota por encima! ¡Le pegó Nico Ibañez! ¡Se la encontró alta! ¡Intentó jalar la pelota goleador! Pero no la pudo meter. Esto sigue 0-0 de milagro. La verdad que no era para nada sencillo el remate de Nico Ibañez. Anticipa muy bien la marca. Gana la posición. Y después con la pierna izquierda, cuando ya se había salido, me parece, de la referencia del arco. No era sencillo el poder darle dirección. Marcelo Flores. Y mira dónde demonios se acabó la jugada. Acá en el centro. Esto es penal. Esto es penal. Yo la vi. Yo vi un pequeño jalón sobre Nico Ibañez. Tengo dudas. Tengo dudas, goleador. Yo estoy contigo. Yo creo que Nico Ibañez gana la posición y lo termina sujetando. Aquí lo vamos a ver mucho mejor. Ahí está. Penal. Sí, sí. Ahora. No, la venda es tan barata, Rafa. ¿No te parece penal? Apenas lo va ahí tocando. Es que lo vaya deteniendo como tal, ¿no? Mira qué regalito. Y estos regalitos lo va a capitalizar. Acá viene Marcelo. Flores encarar. Se quitó a uno. Se quitó a dos. Marcelo. El rebote para un lado. Acá viene Ozil. Mira cómo gira. Qué lindo. Cómo arranca. Se quita la marca. Tocó bien para Antuna. Va a meter el tiro centro. Queda la pelota viva. No hay penal. No hay penal, Marcelo. Y después hay falta. Hay infracción, pero es favorable a Juárez. Por ahí piden penal. Me parece que no lo hay. Y es Diego Campillo, Jackie, el que está tendido en el terreno de juego. Así es, Diego Campillo que se queda tendido dentro de la cancha. Las asistencias médicas ya se acercan para ver si les van a permitir entrar. Y ya se preparan cambios por parte de la escuadra fronteriza. En un momento les digo quiénes estarán saliendo. No, ya se tardaron un montón. Se metieron todos los tigres. ¡El centro! El remate. Estupiñá no la pudo meter. No le pudo dar siquiera dirección a portería. Pero sigue siendo pelota para Valoyen. Le piden que le pegue. ¡Ya le pegó por un lado! ¡Despertaron los bravos, Rafa! Pero no termina por decidir de manera correcta. Acá viene Córdoba. Córdoba para Bigón. Ociel. Guiñac. De derecha. Es de zurda. La centrota con aso. Córdoba. El remate. ¡Golazo! ¡Gol! ¡De los tigres! ¡Qué golazo! ¡La picó frente a Benny! ¡Y los tigres! ¡Ya lo ganan 1 a 0! ¡Con Telcel! ¡Tienes el fútbol en tus manos! ¡Qué definición de Córdoba, no Fer? La verdad. Ya decíamos que este cuate es diferente. Tiene mucho talento. El centro de Guiñac es horrible. Porque le pega muy feo con la pierna izquierda. Pero termina escurriéndose entre toda el área. Increíble que llega a los pies de Córdoba. No logra rechazar Carlitos Alcedo. Y bueno, ahí está la joya para que la vean otra vez. Es lo que me parece increíble, Rafa. Entre tres defensores de Juárez, pasa la pelota. Lo de Guiñac muy bien en cómo se sale del fuera de juego. Recibe la pelota y después coincido contigo. El pase no era bueno. Y de esta manera los Tigres consiguen 6 de 9 unidades en esta jornada doble. Los Tigres ganan el partido cortesía de un poema.